qué tal gente cómo están hoy les hablaré sobre lo que es windows 10 x vamos con el intro y comenzamos windows 10 x es el sistema operativo llamado a ser el heredero de windows 10 en largo plazo al menos para una gran cantidad de usuarios estamos ante un sistema operativo totalmente nuevo construido desde cero con código moderno y que comenzará a distribuirse en 2021 creado desde la base de windows coros se liberará de los elementos heredados del windows tradicional para construir el futuro del sistema más allá donde microsoft lo requiera debido a su carácter universal su desarrollo ha sido de lo más accidentado tal y como ya os hemos contado ya uno de los mayores inconvenientes de windows 10 x en su inicio será la ausencia de soporte para las aplicaciones win 32 de este modo estará limitado a ejecutar microsoft air aplicaciones uwp y aplicaciones web dependientes de ello en 2022 es la fecha prevista para que el soporte para aplicaciones de win 32 llegue a windows 10 y por tanto para que el sistema operativo se abra hacia el público en general comenzando su auténtico es su auténtico despeño las aplicaciones en un 32 funcionarán sobre un contenedor seguro impidiendo que afecten a partes sensibles del sistema operativo no perjudican así el rendimiento y la duración de la batería mientras están cerradas así windows 10 x será un windows mucho más seguro ligero y cuyo rendimiento se mantendrá a lo largo del tiempo un sistema ideal para la mayoría de los usuarios de windows a continuación del mismo modo que hace estar bajo de la windows central repasaremos las principales características de windows 10 x centrándonos en aquello que lo convierte en especial y único algunas de estas como la barra de tarea o el centro de notificaciones probablemente también lleguen a windows 10 con actualización zoom bailey en otoño de 2021 bueno ahora vamos con lo que es una interfaz de usuario totalmente renovado windows 10 x presentará una interfaz nueva y moderna construida con tecnologías de última generación para adaptarse a la postura de nuestros dispositivos así si estuviésemos utilizando un portátil plegable la interfaz se adaptaría a función de si a función de si lo estamos usando en modo tradicional modo tienda o como una tablet esto tiene una consecuencia directa la total eliminación de elementos heredados en la interfaz tendremos que aprender a vivir sin el panel de control el explorador y archivos tradicional los iconos en el escritorio los cuadros de error tradicionales bueno ahora vamos a hablar sobre lo que es el medio de inicio que gana protagonismo el medio inicio de windows 10 x ha sido rediseñado con el foco puesto en la productividad contará con una barra de búsqueda análoga a lo que ya conocemos en windows 10 un apartado con las aplicaciones instaladas que destierran totalmente a los live sales y una sección de actividades recientes bueno ahora hablaremos sobre lo que es la barra de tareas para windows 10 x la barra de tareas de windows 10 x ha sido construida desde cero con un código moderno para funcionar mejor que nunca y ser más fácil de actualizar para los desarrolladores de windows destaca por su diseño centrado en el que el botón de inicio y la vista de tareas ocupan los extremos dejando el espacio intermedio para las aplicaciones abiertas y fijadas así cuando abrimos una aplicación el resto de iconos se desplazan fluidamente para redactarse y todo siga estando centrado la nueva barra de tareas cuenta también con animaciones actualizadas los botones de inicio y de vista de tareas tienen sus propias animaciones y los iconos de aplicaciones presenta un pequeño efecto rebote al terminar la animación de minimización además la barra de tareas de windows 10 x cuenta con tres tamaños distintos un pequeño mediano grande y siendo este último especialmente útil en tablets bueno ahora les hablaré sobre lo que es el centro de notificaciones minimalista e intuitivo una de las principales críticas al centro de notificaciones de windows 10 es su diseño el cual a una de forma demasiado y diferencian notificaciones acciones rápidas además estas últimas cuentan con una presencia totalmente testimonial eso va a cambiar un mundo 10 x su centro de notificaciones pondrá un gran énfasis en estas últimas permitiéndonos gestionar ajustes más avanzados del mismo sin necesidad de acceder a la configuración un nuevo explorador bueno ahora hablaremos del nuevo explorador que traerá windows 10 x en la nube el explorador de archivo de windows 10 no es una aplicación más es el centro neurológico de windows un elemento clave en su funcionamiento como el diseño de windows 10 x a nivel de software es completamente distinto la presencia del explorador de archivos de windows 10 carece de todo sentido en su lugar contaremos con un moderno explorador de archivos sincronizado con un drive ahora les hablare de una mejorada experiencia de actualizaciones en windows 10 windows update será mucho más rápido en windows 10 x las actualizaciones de características no tendrán tanto tiempo en aplicarse como en windows 10 en su lugar éstas se instalarán en segundo plano requiriendo un único reinicio rápido cuando la actualización esté terminado así podremos instalar actualizaciones menos de 90 segundos suponiendo una gran mejora respecto a lo que vivimos en windows 10 especialmente con hardware modesto ahora les hablaremos sobre la seguridad como seña de identidad con 1210 entre las ventajas de windows 10 destaca la posibilidad que tienen los usuarios de acceder a los archivos de sistema y modificar aquello que deseen sin embargo esto implica necesariamente que posibles atacantes también puedan acceder a estos archivos comúnmente a través de nosotros y de software malicioso que instalamos windows 10 x eso no será posible pues todo funciona bajo su propia partición solo lectura los archivos de sistema los archivos de aplicaciones los drivers y el registro están totalmente vetados de usuarios y atacantes bueno ahora venimos con una nueva modalidad de windows 10 x como son los fondos de pantalla dinámico sabemos poco de esta característica pero hemos visto presente en los puits de windows 10 x de modo que asumimos que llegará a la versión final tal y como podéis ver el gif adjunto los fondos dinámicos llevarán la personalización de windows 10 x al siguiente nivel podremos tener un fondo que va cambiando automáticamente dependiendo del momento del día en el que estamos una forma bella y sencilla de personalizar tu equipo bueno ahora seguiremos con lo que es un nuevo asistente de configuración para dar la bienvenida a windows 10 x asistente de configuración de configuración de windows 10 con la presencia de cortana y esos tonos azules se ha quedado tristemente anticuado su diseño recuerda demasiado a windows 8.1 y no a la experiencia moderna que microsoft pretende transmitir windows 10 x introducirá un nuevo asistente de configuración para que desde el momento en que probemos asistente operativo en el momento que probemos el sistema operativo caigamos en la cuenta de que estamos ante algo nuevo diferente y moderno bueno esto fue todo pero te ha gustado suscríbete y dale like para que siga creciendo mi canal así que nos vemos en el próximo vídeo